O cuanta la historia que vos ya no estabas sola y que si yo no eras yo Que todos reían con la risa de moda y que vos te reías con vos Desparramada como ficha de poca voz, juega solo tu voz Y yo en vacía el lobo, y yo en vacía el lobo Con muchas de las lunas que había por aquí, luego su turno era para mí Oh no, oh no, oh no O cuanta la historia que vos llegaste tan zorra que mi disfraz era yo Que algunas querían sacarme la careta y que yo les pedía que no Para que siga habiendo fiesta, para continuar mejor ser un lobo Y yo en vacía el lobo, y yo en vacía el lobo Con muchas de las lunas que había por aquí, luego su turno era para mí Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Y yo me hacía el lobo, y yo me hacía el lobo Muchas de las lunas que había por aquí Luego supe unero para mí Oh no, oh no, oh no Conta la historia que vos ya no estabas sola Y que si yo no era yo Que todos reían con la risa de moda Y que vos te reías con vos